Muy buenas a todos, ¿qué tal? Estáis bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy viene una review, hoy viene un unboxing, aunque no va a ser unboxing porque ya no lo tengo dentro de una caja. Ya los he sacado, aunque os voy a ir dejando imágenes... Voy a editar, voy a editar un vídeo, no me lo creo ni yo. Pero os voy a ir dejando imágenes de detalles. Vamos a hablar de las miniaturas de Brotherwise, de Archivo de las Tormentas. Voy a dar también un poquito mi opinión. Como digo, va a ser como yo... Ya tengo la manía de llamar a las reviews, reviews sinceras. Esto va a ser una review sincera. Voy a daros mi opinión sobre qué me parecen. Voy a hablar un poco, sin entrar en la polémica, voy a dar también mi opinión un poco al respecto. Y luego habrá una pequeña sorpresa que os comento al final del vídeo. ¿De acuerdo? Luego quedaos hasta el final y os comento cuál es esta sorpresa. Vale, pues como podéis ir viendo, las miniaturas llegan a mí el packaging que traen. Vamos a empezar por el packaging, porque me parece también destacable y no se ha hablado demasiado. Me parece que venían... Me gusta mucho el packaging que traen. Me gustan las cajas. Me ha sabido mal y me han fastidiado que era inevitable romperlo para abrirlas. Porque no había forma de, bueno, de, yo qué sé, de quitarle una tapita y poder sacar la miniatura sin romper la caja. Porque la caja en sí me parece bastante, bastante bonita. O sea, las miniaturas vienen dentro de, dentro de la propia caja, vienen en sus propios, pues como decirlo, como unos soportes de plástico transparente que hacen que, evitan que se muevan. O sea, me ha gustado mucho el tema del packaging. Luego las miniaturas en general. He de decir que, bueno, que todo lo que se estaba viendo en Twitter, fotos que había, sobre todo de miniaturas que, algunas que han llegado con defectos de propia fábrica, etc. Tería un poco de miedo. Está diciendo, ostras, ¿qué me va a llegar? Porque parece ser que todo lo que está llegando, o sea, esto es un horror. Para mi sorpresa, y podéis verlo, o sea, no, creo que son de una calidad bastante aceptable. Obviamente no son como veíamos en los renders, porque un render era un render y ya Brotherwise lo avisaba de por sí. Pero bueno, tienen un pintado bastante plano, bastante sencillo, pero yo creo que es bastante resultón. Una cosa que yo quería decir de las miniaturas es que hacer no les favorece nada. Pero esto, ni una miniatura perfectamente pintada con todo detalle, con lujo de detalle, por un profesional echándole veintitantas horas de trabajo con sombras, iluminaciones, texturas, etc. En cámara siempre se va a ver peor, ¿vale? Siempre se va a ver peor. No os dejéis fiar por fotos con un zoom del copón de una miniatura. Yo, por ejemplo, veo la miniatura de Dalinar, que es quizá una de las caras más polémicas que ha habido, porque realmente es la más fea. Si la comparas, por ejemplo, con la de Salan, la cara de Salan me parece perfecta. O sea, es una cara, las miro yo como si las vi vosotros, aunque no creo que se enfoque ni se vea demasiado, pero bueno, las tenéis. La cara de Salan me parece una maravilla, mientras que la de Dalinar deja un poquito más que desear. Bien, lo que quiero contar es que tal y como se ven en un zoom súper ampliado, con una cámara móvil haciéndole muchísimo zoom macro, se ve mucho, mucho peor de como las vais a ver al natural. En mano, estas miniaturas se ven bastante mejor de lo que parece. Así que tampoco os dejéis llevar por fotos en primerísimo primer plano. Bueno, a mí me gustan, o sea, realmente estoy muy satisfecho, estoy muy contento. Las ves, aunque tiene pintura plana, es muy agradecer el tema de pupilas, cejas, algunos glifos que están... Todo esto, evidentemente, pues no es pintado a mano por profesional, sino que es como preimpreso por tampones, etc. No se va a enfocar, pero bueno, tiene detalles muy finos de cosas como glifos de puente 4, etc. No va a querer enfocarse, lo siento mucho, pero bueno, os podéis hacer una idea. Eso me ha gustado muchísimo. Una cosa que me han encantado de las miniaturas, y no he estado escuchando a la gente hablar de ello, pero me ha parecido soberbio, es el tema de las peanas. Las peanas a mí me han gustado mucho. O sea, creo que es de lo mejor que tienen las propias miniaturas. O sea, son muy guays, y que cada peana sea una forma distinta, me ha molado un montón. O sea, realmente el tema de las peanas es algo que me ha entusiasmado. Cosas que no me han gustado de las miniaturas. Vale, como digo, tienen muy poco detalle, no tienen sombras, no tienen iluminaciones, hace que los colores tan planos como, por ejemplo, el pelo de Dalinar empaste muchísimo y sea completamente gris. En todos los fanarts, incluso, no sé si en el propio libro te describen que lo que tiene Canoso es más las entradas. O sea, perdón, las patillas, el lado, no todo el pelo. Entonces, me hubiera gustado que el pelo de Dalinar tuviera más de un color. Pero, nuevamente, son figuras más hechas en cadena que pintadas a mano por un profesional. Y es un poco de lo que adolecen las miniaturas. Sí que es cierto que, según me han comentado, yo he pintado miniaturas y no soy profesional para nada. Pero sí que me ha gustado y lo he practicado y he hecho mis pinitos y un poco, pues, marrulleramente. Pero, por lo menos, de forma, pues, pintona. O sea, sin más. Lo primero que pensé es, es una pintura muy base, muy básica. Se podría pintar encima, se podrían añadir reflejos, se podrían añadir sombras. Siempre y cuando sepas lo que estás haciendo. Y sí que se puede. Lo bueno de estas pinturas, de estas figuras, además, es que vienen barnizadas. Entonces, cualquier pintado que le hagas al óleo, luego lo vas al óleo, perdón, al agua, al ser pintura al agua, se puede corregir. Hay un tipo de pintura que se llama entintado, que es distinta a las demás. Las demás es como más, es pintura, la típica, como cuando pintáis al óleo, que es muy pastosa. Las tintas son muy líquidas y están pensadas para meterse en recovecos. Es, coges el pincel con la pintura, lo dejas caer, no digo en estas, pero en general, y lo que hace es una pintura negra. Y se mete en los huecos y hace que el fondo quede negro y lo de arriba quede limpio. Pues, cosas así podrían darle un poquito, un pelín más de detalle a las miniaturas. Si os atrevéis, si os apetece, también podéis hacerlo. Por ejemplo, entrando un poco en el tema de la polémica, que no es lo que se nos ha vendido, no es lo que nos habían prometido. A ver, voy a intentar ser todo lo moderado que puedo, porque es un tema que me ha terminado enfadando un montón, porque he visto argumentos muy injustos y muy fuera de tono, ¿vale? Y quisiera dar mi punto de vista más sosegado al respecto, ¿vale? No entrar en la polémica, ni en el insulto, ni en nada. Todos estamos en nuestro derecho a quejarnos si un producto no nos gusta o no es como lo esperábamos. Ni más faltaba. Estas figuras están muy bien, pero no son perfectas en absoluto. Máxime, algunas incluso, han llegado con defectos, ¿vale? Han llegado defectuosas. Brotherwise, desde el principio, y lo digo porque yo he participado en el Kickstarter, porque tengo las miniaturas, lleva meses mandando correos diciendo que cualquier tipo de pérdida en los paquetes, que lleguen dañados los paquetes, que las miniaturas vengan defectuosas, que se dirija la gente a este correo para poder solucionarlo desde un principio. No es algo que, por haber hecho presión, ahora Brotherwise ha cambiado de política y va a hacer devoluciones. No, esto se lleva diciendo meses, que va a haber devoluciones en caso de que haya defectos. Sí que es cierto que hay miniaturas que han venido muy mal de propio pintado. O sea, sobre todo hay una foto de una Jasna que tiene los ojos directamente descolocados en la cara. Creo que ahí sí que hubiera que haber metido un poco de control de calidad a la hora de empaquetar y de dar válida esa miniatura. Eso sí que es bastante criticable. Otra cosa que también puede ser criticable es que a lo mejor no ha quedado lo suficientemente claro que la calidad final de las miniaturas no es la propia de los renders que habíamos visto al comienzo. Pero desde el primer día que se anunciaron las miniaturas, en todos lados ponía un disclaimer de esto es un render, no es el resultado final de las miniaturas. ¿Qué difiere mucho del render al resultado final? Pues hay algunas cosas que sí, como las caras, sobre todo la edalinar creo que es la más problemática. Quizá ahí pueda que haya habido un poco de falta de comunicación por parte de Brotherwise y eso es algo que estamos en nuestro derecho de reclamar o de decir. Ahora bien, en el momento en el que lo haces, faltando el respeto, ya solo eso, ya olvidando una norma básica como es faltar el respeto a alguien o a una empresa, estás perdiendo la razón. Literalmente estás perdiendo la razón. Ellos en ningún momento se han negado a no cambiar nada. En ningún momento se han negado el derecho a descambiaros nada y se ha estado machacando, machacando en Twitter, en Discord, en Reddit el tema de las miniaturas, el tema de las calidades, etc. Una cosa que yo he puesto en Twitter y me parece que tengo que decirla porque si no reviento es que precisamente los que más ruido habéis hecho sois los que no tenéis las miniaturas en vuestro poder. Sois los que no habéis participado en el Kickstarter y sois los que más faltas de respeto estáis haciendo y ni siquiera habéis puesto un duro por esto. Que no estáis siendo abogados de nadie, no estáis siendo defensores de nadie, ni estáis enarbolando la justicia a vuestra mano. Estáis quedando como un poquito cretinos al estar criticando algo que ni siquiera habéis comprado por defender no sé qué cosa. No está bien, no está guay que siempre se compartan las tres mismas fotos de las tres mismas miniaturas que están claramente defectuosas y que Brother Wise ha dicho que van a descambiar igualmente. Así que, por favor, relajaros, no pasa nada. Y si Brother Wise estuviera negándose, no respondiendo, no dando la cara, negando lo evidente, entonces sí que hay que intentar hacer presión y siempre, nunca sin perder la forma, sin perder el respeto porque perdiendo la forma, perdiendo el respeto, lo primero que perdéis es la razón. Se ha criticado también a Johnny O'Neill, que es el CEO de Brother Wise, uno de los CEOs, por dar la cara, por estar sirviendo un poco de parapeto de las críticas y respondiendo él personalmente a las críticas. Miraos esto también, porque a ver qué empresa es el propio CEO el que, y os digo, no lo hace de malas formas hasta que la gente ha terminado, las mismas personas han terminado inflándole las narices como le inflarían a cualquiera, repitiéndose, contestando y contestando y contestando, que él ha llegado a cansarse y es normal y es natural. Pero el propio CEO de la compañía está dando la cara, está diciendo que va a haber soluciones, está diciendo que se hace cargo, que por favor, que les manden fotos, que no sé qué. Relajaos un poco, de verdad, no se acaba el mundo, no nos han estafado, no nos han engañado, decir lo que queráis. Son miniaturas que el pack de 6 miniaturas más una miniatura de regalo sin pintar han costado 70 dólares, no llega ni a 12 euros por miniatura. ¿Queríamos que fueran mejores? Evidentemente, todos queremos que todo sea lo mejor posible al menor precio posible, pero esta es la calidad que nos han entregado al precio que nos han dado y no es una calidad mala al precio que tiene. Estáis apoyando un Kickstarter y obviamente tiene su lado positivo y su lado negativo. El lado positivo es que somos los primeros en obtener estos objetos, estos artículos, etc. Lo negativo, que es muy difícil apoyar una campaña de Kickstarter si no tienes un resultado final. Lo normal en un Kickstarter, un Kickstarter se hace para ver la repercusión que va a tener la campaña, para ver cuánta gente está dispuesta a comprar. De hecho, según iba avanzando el Kickstarter y la gente se iban alcanzando walls, se iban añadiendo premios, se iban añadiendo mejoras, incluso en los materiales, en el tamaño, etc. Miniaturas que no estaban previstas se han desarrollado porque a más gente participe, pues se pueden hacer mejores cosas. Defectos que traen de fábrica las figuras. Yo, por ejemplo, una cosa que a mí no me gusta y he criticado es la espada de Seth. La espada de Seth, si podéis ver, está muy torcida. Está francamente torcida. Este mismo defecto, si lo quiero descambiar, me lo van a descambiar. Ya lo han dicho, que la torcero es además muy, muy, muy común. Creo que para la espada han utilizado un material distinto que para el cuerpo y con los cambios de temperatura en los transportes, etc. Se han doblado muchas, muchas, muchas espadas. Pero ellos dicen que esto lo pueden descambiar. Pero también te dan el tip que con agua tibia o secador a baja potencia se puede enderezar perfectamente. A la gente esto a lo mejor le suena chino y le suena muy así. Pero esto es algo que pasa de toda la vida con el tema miniaturas y con el coleccionismo de... con el hobby de coleccionismo de miniaturas. Las espadas se tuercen, los brazos se tuercen, es plástico y al final pasa. Y el remedio de agua tibia o secador es algo más viejo que el comer. ¿Que nosotros no tendríamos que utilizar estos métodos para mejorar unas figuras que ya hemos comprado y tendrían que venir perfectas? Sin lugar a dudas. Y por eso la compañía está dando respuesta y está diciendo que se cambia. Que es un coñazo, que va a ser que si gastos de envío, que si a esperar mucho tiempo porque es un envío internacional. Obvio, obvio. Y no hay más solución que esta. Pero bueno, quiero decir, es lo que hay. Tiene cosas muy guays. Yo creo que de todas mis miniaturas, mis favoritas son Salan. Salan, ya digo, Salan me parece una maravilla. Me parece preciosa la figura de Salan. La cara me parece preciosa. La elección de colores, la postura. Que por cierto, una de las críticas que hubo es que en Reddit dijeron que a Salan le faltaban los dedos. Y no es que le falten dos dedos, es que tiene esta postura. Es una postura como de Kung Fu. Y no es que le falten, que se le han roto los dedos, es que tiene esa postura. Me parece muy guay. Y sorprendentemente, la de Adolin no me gustaba tanto, pero en persona quizás el tono del azul, la consistencia que tiene, lo que pesa esta miniatura, ha hecho que me guste mucho. Que me hayan gustado menos o que en persona me hayan decepcionado, sobre todo la Dalinar por la cara y el pelo. Lo que digo, que no sería difícilmente corregible, a nada que supieras un poquito que no tendrías por qué hacerlo, porque tú compras un producto que tiene que estar terminado. Pero bueno, en el mundo de miniaturas, de hecho te las dan sin pintar y sin montar. Y tú te lo guisas, tú te lo comes. El resto de miniaturas del que yo no he comprado, son miniaturas que vienen sin pintar y tú tienes que pintarlas. Y Jasnas, la otra que no me ha terminado de convencer el tema de su cara. Me gusta la elección de colores, me gusta todo, pero igual que, por ejemplo, me gustan los tonos de cara de todos, Dalinar no me ha gustado, no me ha terminado de convencer el tono que tiene su piel. Creo que es demasiado tirando un tono demasiado amarillo, amarillento, muy diptérico. No es el tono que vemos, por ejemplo, en Galadin, que es muy similar, pero tiene otro tono distinto al de Dalinar. Quizás un pelín más oscuro, un toque más oscuro. No sabría deciros, me funciona mejor en Galadin que en Dalinar. Pero bueno, el caso es que yo estoy muy contento con mis miniaturas y lo que quiero decir, la conclusión que quiero daros es yo no estoy aquí para defender a Brotherwise, no estoy para defender a Dragonsteel, no estoy para defender nada. Simplemente estoy para darnos mi opinión. Estoy muy satisfecho con estas miniaturas. Estoy contento, no para nada. Yo me estaba asustando un montón y cuando me han llegado he dicho, pues están de puta madre. Pues es que, de verdad, en mano están de puta madre. Le hago un zoom que te cagas y digo, pues sí, se ven muchísimos defectos. Es muy básico, muy simple. Pero en mi estantería, en mi mano a ojo, de verdad es un sueño para mí. De verdad, me parece una maravilla que podamos tener esto. O sea, me hace ilusión, me da alegría el poder disfrutar de estas miniaturas, de poder disfrutar de esto y representando unos libros que tantísimo me gustan. Es que es una locura. O sea, una cosa que no tiene... Un merchandising de estas calidades o de este tipo, a los precios que lo hemos tenido, me parece muy, muy, muy guay. O sea, de verdad, y es mi opinión personal. Respeto que diferáis absolutamente en ello. Pero por menos de 12 euros por cada una de ellas, creo que está muy, muy, muy conseguido y muy guay. Entonces, nada, simplemente quería deciros eso. Yo estoy súper contento. Si yo a día de hoy tuviera que volver, sabiendo el resultado que tienen estas miniaturas, tuviera que volver a participar en el Kickstarter, lo haría sin lugar a dudas. Pero no lo dudo, no lo dudo. Entiendo que haya gente que a lo mejor no, pero esto es un mensaje para los que no tienen las miniaturas en su poder y su opinión está basada únicamente en fotos. No hacen justicia. De verdad, a la calidad final de la miniatura, o a por lo menos las que me han llegado a mí y las tengo aquí delante, las fotos nunca, 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 nunca le van a hacer justicia porque el zoom que puede llegar a sacar una cámara móvil no es el zoom que tú puedes hacer con tu ojo y tú una miniatura no la vas a ver a esta distancia, no vas a estar viéndola a esta distancia. Tienen pupilas, tienen, además, súper, las mías en concreto, pues no están para nada movidas. El blanco de los ojos, pupilas, cejas, tienen detalles muy guays, que yo, por ejemplo, he sido siempre incapaz de pintar en una miniatura, pero son miniaturas que están hechas en serie y eso está claro. Si me decís, ya, pero es que yo quería la miniatura pintada igual que aparece en los renders, siento que no se os haya transmitido o que no se haya transmitido la información lo suficientemente bien, pero es inviable vender a 12 euros una miniatura pintada a mano con calidad profesional. Es inviable. La sorpresa que quería daros es que pasado mañana, miércoles, traigo conmigo a Sergio Monroy, de Punto Cuatro Podcast, a hablar desde su perspectiva, ya que él lleva pintando miniaturas por toda la vida, porque el muchacho, la de tocar césped, no se la sabe. Y la verdad es que, curiosamente, encima es muy bueno pintando miniaturas. Así que tenemos una pequeña entrevista, yo espero que os haga ilusión, hablando un poquito del tema, un poquito desde su punto de vista, cómo es el tema de pintar miniaturas, así por encima, y sobre su opinión acerca de un poco de la que se ha liado, de verdad, por cuatro personas, creo, que no han sabido guardar las formas y que, bueno, pues yo solo espero que llegue el momento en el que aprendan y maduren y ya está. Nada más. También decir que ha habido otras personas que también, entre comillas, se han calentado y luego han pedido perdón o se han puntualizado sus palabras, han dicho que siguen opinando lo mismo, pero que a lo mejor las formas no han sido lo mismo y estas personas no pueden tener otra cosa más que mi respeto. Todos metemos la pata, todos podemos cagarla, a todos se nos calienta el hocico, a mí el primero, pero tener la madurez suficiente como para rectificar y para, pues eso, aceptar que a lo mejor las formas no han sido las debidas, creo que dice muchísimo, muchísimo de vosotros. Así que, en fin, pensadlo mejor antes de vertir odio en redes, antes de vertir hate y vertir toxicidad y de tomarla con personas que no están opinando igual que vosotros, porque lo que se os ha criticado no es vuestra opinión, sino vuestras formas. Así que, hacedlo mirar. Nada más. Este miércoles nos vemos con una entrevista súper interesante. Ya la he grabado. La entrevista, además, viene con otra sorpresa, así que, por favor, por favor, por favor, no os la perdáis. Nos vemos en el próximo vídeo. Os quiero un montón a todos. Y, nada, que seáis felices, que disfrutéis de las cosas y que, sobre todo, ante todo y por siempre, grabos a fuego esto. Dejad a la gente disfrutar de las cosas que les hacen felices. No sois mejores que los demás por ir criticando el gusto de los demás. Ya está, ya está. Dejad a la gente que sea feliz. Punto, punto. En fin, os quiero un montón a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. No doy más la turra. Yo me voy a volver a poner mis miniaturas, a colocarlas en la estantería y a quedarme un buen rato embobado mirándolas, porque es la polla. De verdad. En fin, os quiero un montón a todos y nos vemos. Venga, hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!